Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Action Verge. Vamos a comenzar esta aventura, es Piran directamente, esta aventura, este Metroidvania, más Metroid que Vania, de 2015. Y vamos a darle, vamos a poner siempre la tercera porque me gusta, normal. Y como siempre, estamos jugando con mando, lo tengo de la Epic Games, creo que lo dieron. Nuevo México 2005, y bueno, no dura unas 10 horas o así, más o menos, he mirado, así que me parece un buen tiempo para una serie que no hace falta hacerla en directo. Lo tenía, lo llevo retrasando un montón de tiempo sin jugarlo por eso, porque lo podría haber hecho en directo, pero bueno. 3, está cargado y listo. Gracias, Camon, iniciando el pulso. Ojalá funcionara esta vez. Hostia, se parece un huevo al novio de una amiga. Se parece un montón, bueno, no voy a decir de aquí amiga, pero se parece un huevo al novio de una amiga, tío. La cara es muy parecida, luego se lo diré. Qué raro, el rayo estaba completamente distorsionado. Trae, si hay un problema. ¿Qué es ese ruido? Supongo que por la cara alargada y la barbilla prominente y las patillas. Cuando el edificio se derrumbó encima de mí, supe que todo había terminado. Mi vida, mis metas, todo en vano. Pero si esto realmente fuera el final, si solo hubiese muerto... Vaya, digamos que todavía ha sido muy distinto. No lo paso yo, ¿eh? Pasa solo. Pero ha sido muy rápido. Esto es básicamente un homenaje a Metroid, 100%. Me podría pasar el Metroid Super, pero no he jugado. Trace. Trace, despierta. Trace. ¿Qué ha pasado? ¿Le podría intentar poner la voz de mi amigo? Es que es muy... Es como muy aguda y muy nasal. ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a intentar que Trace sea así, ¿vale? Que es un poco, como yo me imagino, la voz de mi amigo. No será así en realidad, pero bueno. Trace. Hay pistola en la otra habitación. Tienes que ir a buscarla. Espera, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Espero que no se ofenda mi amigo. Ah, ah, ah. Hacen como el Metroid. El Metroid primero fue el primero que a la derecha no tenía... Salía para guardar. Arriba no tenía... Ah, hasta la pantalla es igual. Eh, que hacia la derecha no tenía... Habitación. Es que, o sea, había que ir más adelante. Había que ir hacia izquierda, que era lo contrario y lo que se solía hacer. Pulsa X, posición de bloqueo, LB. ¿Es esta la pistola que mencionó esa señora? ¿O me la he imaginado? Lo siento, estoy muy débil. Tienes que irte ahora, antes de que te encuentre. ¿Antes de que me encuentre? ¿Quién? ¿Qué está pasando? Creo que se ha vuelto a marchar. Qué guapo. ¿Cuál es la posición de defensa esa? Ah, esta. Ah, vale, te quedas quieto. Ah, vale, con ese te quedas quieto. O sea, es posición de guardia como que... Te quedas parado. Mi salud debe ser la de arriba, ¿no? Va a salir el 2. Bueno, se vio un tráiler, ¿no? Pero eso fue el pasado de 3. No me acuerdo cuando, sé que se vio un tráiler. A ver, mira, tengo ya varios caminos. Bueno, estos juegos... Nunca he jugado a ningún Metroid, ¿vale? Mi primer Metroidvania fue... No fue Hollow Knight. Fue el otro, fue un Epic. Muy bueno, por cierto. Ya te están mostrando sitios a los que no puedes ir, ¿no? Te hace falta algo para ir a todos estos sitios. Me recuerda un montón el contraste de colores a... ¿Cómo se llama este juego? El Dunwell. Bueno, pero el Dunwell es rojo y negro. Este es... Rojo y gris. Y tiene más colores, claro, pero... Es un poco como el Dunwell. De momento se le hay un camino. Me ha dado, ¿eh? Vale, no puedo mantener... Y se dispara solo. ¿Eso es vida? Sí. ¡Uh! ¡Oh! Parece una zona más avanzada. Ostras, qué paliza me ha dado. Parece una zona más avanzada, ¿eh? Porque me da una paliza. ¡Oh, no, no, no! Uh, que disparan. Vale, sueltan vida. ¡Ah! ¡Ah! Lo primero es que... ¿Puedo abrir? Vale, sí. Puedo abrir el mapa. Dios. Se me hace súper... Los mapas del Metroid se me hacen súper... Raros, no sé. ¡Uh! ¡No va! Disparar una vez se hace un proyectil grande. Se vuelve a disparar y el proyectil estalla. ¡Oh! Ahora puedo ir a por el... A por el otro, ¿verdad? Fíjate que me gusta más. ¡Ah! Podemos... ¡Ah! Fíjate. ¡Qué guay! Muy bien ideado. ¡Uh! Los enemigos reaparecen todos. Yo imagino que el proyectil grande hace más daño, ¿no? O sea, puedo hacer así. Estoy quitando más vida. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! Que me matan. Sí que me había sonado ver una parte en la que tenía que... Ahí, eso es. Es que el otro sigue... El otro sigue pareciéndome... ¡Uh! ¡Ah! ¡Hay daño por caída! El otro sigue pareciéndome un bicho demasiado fuerte. Vale. Se guarda al morir. Para que no reinicies, ¿no? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Has muerto. Hemos salvado a tus máquinas mentales. ¿Qué? Lo siento, señoras. Creo... Espero que sea un malentendido. Podría explicarse mejor. ¿Hola? ¿Estos de locos que me he muerto? ¿Sigo siendo yo? A lo mejor no. En el Unepic... Bueno, no lo digo. Un poco spoiler. Spoilers de Unepic. Si alguien no quiere oírlos, que lo pause. En Unepic al final te dice... Pues claro. O sea, en el Unepic cuando muere simplemente se reinicia. No pasa nada. Entonces... Luego le dice... Pues claro, ¿quién crees que ha estado reiniciado todo este rato? Y dice... ¿Qué? ¿Pero si no ha muerto en una sola vez? Y dice... Sí, sí, claro. Es lo que tú te crees. ¿Pero si no ha muerto? Me imagino que la gracia es matar al... A la polilla grande. Muy mal, muy mal, ¿eh? ¿Cómo cambian de arma? No me lo han dicho, ¿no? O sea, si quisiera... No. Se ha bugueado. Qué guay. Vale, ahí había como una roca que habrá que romper con algún taladro. Aquí había algo. No, pero sí por aquí. Aquí hay enemigos pequeños. Podemos seguir por aquí. Vale. Vale. Vale, falta algo para... Abrir esto. Eso parece que... Ah, vale. No imaginaba. Muy rico. Voy por aquí. Siempre me llaman estos mapas que siempre la... Como que... Eh, un momento. Al pulsar... Vale, no. Al mantener pulsado me parecía como que me quedaba flotando. Pero no. Que cada cuadradito, como es una sala, entonces... Como hay tres dedos... Hostia. Eso. Va a ver... ¿Hay boss aquí atrás? Las rojas significan boss. Uh. ¡Mierda! Estoy atrapado. ¡Demonio! ¡Hala! ¿Sabes hablar? Escucha, me he perdido y... ¡Demonio! ¡Acetos dice! ¡Matar! Uh. Directamente. Vale, vale. Uh. Parece que ponerse debajo es buen plan, eh. Uh. Es una mina. Chaval, que paliza. Vamos a morir, eh. Uh. Jolín, cuánta vida lleva. Uh. Estas. Perfecto. Vida. No me ha dado nada. A lo mejor una mejora de vida o algo. Míralo. Ahí está. Perfadar a láser. Perfadar a la alta potencia que va a atravesar la roca. Abulsar la roca. Oh. Uh. Qué guay. Uh. Uh. Pues podemos ir a... Eh. Creo que ya había algo. Mierda. Creo que ya había... A la derecha había algo. Vamos a dejar de cosas. Vale. Ahí está. El enemigo también funciona, ¿no? Sí. Además hace bastante daño. Mira esto. Mejora de salud. No de potencia. Aumenta perfectamente los daños de armas y objetos. Uh. Qué guay, qué guay. Me gusta, me gusta. Vale. Tenemos dos caminos ahora. Eh... Tres en realidad. Vamos a ir por aquí abajo. Oh. Ah. Con el... Con el gatillo este directamente cambias de arma. Vale. Por aquí había rocas, ¿no? Sí. Vamos a ver si hay algo por aquí. No. Eso mola. Ahí me saltarán. Ah. Uh. Ah, 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 ah. Uh. La vida. A ver si me voy a morir. Uh. Mola un montón. Uh. Uno de estos. Uh. Directamente. Entonces tenemos tres caminos ahora. Tenemos que elegir sabiamente. Directamente. El guardado. Pasa que te curas muy poco. ¿Un modificador de axiomas? Es como... Cosa que es guay porque suena guay, pero que en realidad no significa nada. Modificador de axiomas. Un axioma es un... Un precepto, ¿no? Una cosa que decides cumplir por aquí. Digo que aquí a lo mejor había algo, ¿no? Un fracaso estrepitoso. Se quita un montón, tío. Bueno, ¿me puedo ir? Se quita un huevo, tío. Oh, ya está. Eh, eh, eh. Me muero. Hay daño por caída. Hay daño por caída. Hay mucho daño por caída. Hay mucho daño por caída. Lo cual choca un montón contra el concepto de los Metroidvania, ¿no? Que nunca hay daño por caída. Siempre pues un poco a lo loco. Pero no, no. Aquí... Supongo que la cosa es eso. Eres un humano, al fin y al cabo. Tus terroristas siguen funcionando como un humano. No eres un superhéroe. Bueno, en el Unepic sí que había daño por caída, es verdad. Pero era menos... No sé, no había tanto plataformeo. El Unepic es que no era de... Algún día me lo podría volver a pasar en directo. Lo que pasa es que la jugabilidad tenía cero. O sea, tampoco era. Es bastante fácil, ¿no? Fácil, en realidad. Vale, esto es como... ¡Uh! Me hace daño el bug. Vale. Vamos a ir un momento por aquí. Cerrando. Vamos a cerrar camino, si podemos. Ese es el otro bug. No voy a poder pasar. Vale. Nada por aquí. Voy. Me gusta este arma. Bastante. Vale. De momento, zona en la que no haya marca no es nada. ¡Uh! ¡Oh! Pues no me he hecho daño. Pensaba que sí. Pensaba ya que me mataba. Veo que no. ¡Uh! Esto habrá que congelarlo o algo. Mola un montón, tío. Ya directamente te van diciendo... Te lo van dejando claro, ¿no? Es un Metroidvania. No esperes otra cosa. ¿Qué ganas de volver a jugar Hollow Knight? Antes de que salga Silksong. ¡Uh! Ese es más toncho, ¿eh? Es azul. Vale. Y ahí se es rojo. Matar enemigos no... No trae ningún beneficio, ¿eh? Porque no sueltan nada. Solo... Mira, no puedo subir. Solo dropean vida cuando... Cuando tal, pero ni siquiera todo el rato. Es como... Nodo de salud. Nodo de salud. Literalmente. Aumenta la salud permanentemente. Mira, en un cuadrado. Literalmente en Nodo de salud. No me fío. Quiero usar el... ¡Uh! Cambiamos de mapa. Ya volveremos a este, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! De momento eso es... De momento es mucho camino muy cerrado, ¿eh? Mira, un cuarto. Perfecto. Lo que me molesta, tío, es que no puedo subir hasta ahí arriba. Para... Quitármelo del mapa. Porque entonces en el mapa se va a caer al cuadrado. Y no me acuerdo si fue en Hollow Knight o en otro juego. O en otro metroidvania. Era en el Ori. En el Ori había zonas que no se... No se coloreaban a pesar de que les había visitado. Y me daba una molestia, tío. O sea, me daba una molestia eso. Aquí va a ver algo. O sea, caso. ¡Oh! ¡No! ¡Nada, tampoco! ¡Oh, vaya! Vale, vamos a subir ahí. Me mejoramos a este taladro. Si su daño también aumenta cuando... A pesar que esto me haría saltar. Perfecto. Algo más adelante. ¡Ah! Esto sí que es el secreto. Hay que... Hay que... Hay que hacer falta atravesar. Y hay que hacer falta subir de alguna manera. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Eh! ¡Es inmortal! Creo que es inmortal. No sé. No se coloreaba de rojo, ¿eh? Ah, bueno, no. Pero sí que estamos haciendo daño. No lo sé. No quiero comprobarlo. Me ha dado mucho miedo. ¡Ah! No llego. ¡Oh! Un poquito. Donuts. Otro bug. A ver, bug. Me voy a coger un bug de verdad. Que todavía hay puertas normales. Pero no está como... Glitcheado el universo. Eso no sé si es verdad o... Quiero creer que es cosa del juego. Y no quiero... O sea... Que tiene que ocurrir. ¡Oh, oh! Me ha cadáveres. Vale, se me puede matar. Uh, gente. Sí, creo... Tiene que ser el... O sea... Tiene que ser... Skritt. Vaya, no creo que sea. ¡Epa! Este es el título de la pantalla principal. Trace. Me llamo el Xenoba. ¿Eres tú la voz que he estado oyendo? Sí. Estamos conectados por máquina mental. Necesito que arregles filtro de energía. Yo... Muriendo. ¿El filtro de energía? Bueno, supongo que podría intentarlo. ¿Dónde está? No está cerca. Lo siento. Ahora necesito... Descanso. Adiós. Espera, ¿dónde estamos? Esto no pinta nada bien. Uh, ¿nuevo arma? Kilber, lanza una descarga de electricidad de corto alcance. Uh, mira. ¡Wow! Es como un escopetón, ¿no? Será de mucha potencia. Vale. Tenemos abajo y por aquí. Ya, guardado. ¿Uy? ¿Hay algo? No. Ah, nunca hay nada. Vamos a hacer eso, episodios de una hora, como siempre. Si acaso lo digo. Uh, me va a gustar esto. Lo digo, porque me gusta más jugar a corto alcance. Ah, mira. Uh, pues podemos pillar el nodo de vida de allí. Vamos a pillarlo. Que total, no está muy lejos. No creo que vaya a jugar yo fuera de cámara para pillarme objetos. No creo. Pero, oye. Si sabemos que algo está en un sitio, lo pillamos. Ah, no puedo. No puedo volver. Uh, no puedo volver. Qué liadita. ¿Por aquí hemos ido? Sí, por aquí estaba la zona esa. Necesito un doble salto o algo así. Me acabarán dando un dash o un doble salto. Muy probablemente. De momento no nos han dicho nada. Solo... Eh, tú. Hasta luego. ¡Oh! ¿Qué será mejor? ¿El taladro o el... O la escopeta esta? Vale, la escopeta. La escopeta son dos golpes. ¡Upa! Ah, hasta luego. ¿Y la zeta esta? ¡Mega zeta! Estoy atarareando como si me la supiera. Eh... ¡Eh! Fíjate. Hemos vuelto. Uh, pues ahora sí que podemos ir a por la... A por la salud, ¿verdad? Sí. Ahí está. Fragmentos no de salud. Ah, uno de cinco. A lo mejor te dan uno de... Uno de verdad de vez en cuando. Cuando matas un boss o algo así. Uy, no. ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! Selección rápida. ¡Eh! ¡Qué guapo! ¿Qué pone? Al darle con el central me ha dicho añadida Selección rápida. ¡Oh! Esqueleto. Donus morados. ¡Wow! Me ha hecho un montón de daño, eh. Tienen menos vida los morados, parece, pero hacen más daño. Me tiene un poco la misma. ¡Oh! No podemos pasar por aquí. Vale. ¡Hum! Eh, vale. Pues, pues, pues nada. Ahora ya toca empezar a recular y ver dónde hay que ir. A ver. No puedo ir por abajo, ¿verdad? No existe un abajo de momento. Puedo ir por ahí a la derecha. Vale. Siempre gestionar el mapa. El grande y el pequeño. ¿Qué va a pasar? ¿Músico? Ah, vale. Se... Se... Termina el bucle y se reinicia. ¡Uh! ¡Oh! Si nos molestamos, no ataca. Dios mío, os tienen probabilidad de curarte cuando... Ah, claro. Pero aquí no podemos hacer nada. No hemos visto allí. Pues hay que volver atrás. Al mapa de antes. A ver qué podemos hacer de nuevo. Tenemos que intentar hacer algo con esto. Más o menos te curan lo que te quitan. Estos, al menos. Porque por ahí arriba no había nada. Me vas a guardar. Si puedo. Si puedo. Si puedo. Si puedo. Un momento. What the fuck? A ver. Ah, coño. Que me dice... Mi tutor ye. Qué nivel. De una cosa que he escrito. Bueno. Bueno, a ver. A ver, a ver. A ver. No, porque lo he sacado de un artículo que ya te ponía todo lo que es. O sea, un poco. Es que... Pero bueno, ya está bien. Está guapo. A ver. Pues tenemos que encontrar algún sitio para pasar. Está bueno. Ah, wow. Habíamos dicho que por aquí no. Bueno, tenemos... Ah, sí. Vale. Hay más zonas. Hay más zonas aquí arriba. Si por aquí no podemos, hay más zonas por allí. Mira, aquí no podemos. Hay una zona que habíamos ignorado porque había un bicho de estos tochos. Pero simplemente había pasado de ella. Pero ahora no son nada. Contra mi poder. Que se ha incrementado en... 80%. Vale, aquí no había nada. Vale, esto está cerrado. De nuevo, es eso. Matar bichos no renta. Si no es para pasar. Uh, pero no puedo subir. Pues sí. Así se puede. Un poquito de ingenio. A ver. Por allí no. Porque es de donde venimos. Por arriba. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. De hecho. Ahora que estoy pensando. Cuando me ha pasado el... La imagen esta. Lo he leído y he visto un error. O sea que, fíjate. Es que está muy rota esta, eh. No. No. Oh. No de tamaño. Aumenta perfectamente el tamaño de los pedactiles de las armas. Uh. Curioso. El taladro también. Taladro parece que ha aumentado. Oye, está muy bien. Queda de aumentar el tamaño del... De los disparos. Uh, mira. También podemos ir por ahí. Joder. Y esto. Vale. Ah, que explotan. Siempre que en el mapa haya una zona que no sea... Cerrado. Es que hay algo. Siempre. Yo como no me fío. De nada. De nada. Hombre, lo de los proyectiles se nota menos en... En armas así. Oh. Multimodificadores para 3 pedactiles cada vez. Anda. ¿Cuántas armas tengo ya? Uh, pero ahí no puedo llegar. ¿Verdad? Uh, no puedo. Tiene que haber algo que no puedo... Eh, pues entonces... ¿Por dónde me queda? Me queda por aquí. Ah. Vale, por aquí está. Por aquí. En una de estas estaba el... El chungo ese. ¿Verdad? Por aquí se hará, ¿no? Ahí está. Oh. Ahí hay un bug. Fíjate, pues al final no... No es por aquí. Tiene que ser allí entonces. Porque aquí no queda ningún camino más. Tiene que ser abajo del todo. Eh... Creo que morirse es la forma más fácil. Porque no sé si te manda al más cercano. Te manda al último en el que descansaste. Al último en el que descansaste, ¿no? Vale. Y, o sea, y la partida se ha guardado, ¿no? O sea, es decir... O no, espera a ti. No tengo los... No tengo los modific... Ah, no, sí, 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 los tengo. Vale. Bueno, entonces no pasa nada por... Por morirse. Para llegar rápido a un sitio. Eh... Pues... Pues no, solo me queda... Revisar. ¡Pues está puesto mal a fe! A lo mejor por aquí hay un algo que no he visto. No. O sea, los puedes matar, pero no... No subir. Pues arriba ya hemos visto que no. Hasta luego. Mi hermano el otro día se pasó el Hollow Knight. Aún no se lo había pasado. No, esto no... Vamos, no rompe ni nada de momento. Vale, hemos dicho que por aquí... No. Y aquí está solo el señor este. Ya. Fíjate. ¿Ves cómo se tiene escondido? Ah, pues una tajona más. Es atajo. Y por... Y por aquí abajo no había nada. Ah, sí. Fíjate, era por aquí. Joder, y no me acordaba este sitio tú. Pero es verdad, es verdad. Voy a pasar de ahí yo. No esperaba caerme por ahí. A ver. Joan, por favor, no es el momento. Me está diciendo, hey, no sé qué, no sé cuánto. Que me está corrigiendo ahora lo último del TFG. En plan... Ya la versión final. Bueno, no la versión... Bueno, supongo que después me pasará... O sea, a la revisión él. Y me dirá, esto está mal, esto está bien, esto está bien, esto está mal. Esto es una chorrada. Si algún día, niños, tenéis que escribir sobre metalografías y saber de metalografía... Es muy fácil. Lo oscuro es una cosa, lo blanco es otra. Generalmente una es mejor que otra. Espera, que me cure. Me gusta como en... Ah, pero aquí también podía bajar, fíjate. Ah, pero aquí hay bug. A ver si podemos ser amigos, eh. Ay, otra vez. Hay algo aquí. ¿Nada? Pues vaya, hay algo ahí. Uh, no te marcan en el mapa las cosas que te dejas. Lo cual... Es un poco un problema. No me gusta esta prisión, tío. De pronto da mucho mal rollo. Pero bueno. Pero bueno. Cada pila es más grande. Pero bueno. Esa pila de huesos. Va el rollito, eh. Uh, va a haber boss. Puede ser, eh. Ah, sí. Mira. Mira. Perfecto. Menos mal. Que he venido aquí primero. Al final no has puesto el programa. Sí, lo tengo que poner como adendo. ¿Me des una birra? Sí, sí. Madre de Dios. Yo no te... O sea, tengo que... Joder. Invitarle a... A una cerveza o algo. Porque... El mejor tudor que existe, eh. Hostia puta. A ver. Uh, qué bicho. Mierda. Uno más grande aún. ¡Demonio! No quiero hacerte daño. No podríamos hablar. Hablar. Sí, vale. Verás, me llamo Tres y no tengo ni idea de cómo he llegado aquí, pero... Demonio. Aceto os dice. Matar. Como quieras. Vale. Eh... A ver. Ahí está el... Como me imaginaba. No, no, no. Se está para atrás. No me ha tocado aún, eh. Es que no creo que me pueda subir encima suya. Si no, yo me subiría. Si no, yo me subiría. Uh. Cuidado. Uh. Uh, no, no, no. Ah, me matará, me matará Qué errores más tontos, eh Por lo bien que iba No es difícil, eh, en absoluto Jolín, qué tonto Te he cambiado alguna tontería sin contar cambios Que a 16 se me pira por la niña, joder Vale, voy a pausar que tengo que Que tengo que hacer una cosa al TCG Y es importante, pausamos grabación Continúo, eh, pero pausamos Vale, continuamos Ha pasado como Han pasado como 38 minutos Desde que Desde que corté, pero bueno Es que tenía tutoría Ha sido tutoría improvisada, pero bueno Hay que hacerla Ahora pues, me he cambiado de De arma, a ver si A ver si va mejor Esta Pero no lo sé Me gustaría poder subir No me puedo subir a él, no No creo Ah Tiene un montón de vida, eh Jolín Que errores más tontos, eh Para objetivos grandes Esta al final es la mejor Solo por Por la cantidad de veces Que le puedes dañar Mejor que la otra Que es que la bomba me explotaba Antes de Pues ahora tengo que empezar A prepararme el El TFG Y este domingo tengo Tengo ya que hacer la presentación Ante mi Ante mi tutor Así que me lo tendré que preparar bien Que bueno Al menos sé Sé de lo que hablo Vamos a ir allá ¡Hombre! ¡Uh! Se ha agotado Hasta luego Es que no quería cortar Porque solo Uf, casi me mato Solo 45 minutos Te da un montón de vida No hace falta pillar a toda No hay nada aquí, eh Hay como una sala Pero no había No había nada Vale Uy, no Mejor por aquí Ahí está El ítem ¡Uh! Va a ser un doble salto Probablemente Modificar dirección Corrompe O elimina La corrupción De enemigos Y bloques Y bloques Más débiles ¡Oh! ¡Ah! ¡Onda! ¡Qué raro! Y de enemigos también Ah, los convierte en bloques Sí Los convierte en bloques ¡Qué guay! Inertiza, ¿no? ¡Uh! Vale Eh... Vale Ese de ahí Ah, vale Solo es para Para esto Vale Pero vamos a ir por aquí Vale Entonces tenemos el taladro Y ahora esto Vale Pero cuando no hay nada No hay nada Eso queda claro A ver esto A ver esto Cómo afecta A los enemigos Pues deja como atontados ¿Y eso que sale Arriba a la derecha? Oh, orbe de energía Sí De salud ¿No? Una quinta parte No de salud Ah, no De todo Eso porque es el que toca Por el boss Vale Esto tampoco tiene mucho Porque al final Si no hay nada No hay nada Estos los podemos ¡Anda! Fíjate Pero esto no abre nada Ah, sí Algo tiene que abrir ahí Hombre, no Vale Uh Oh El tamaño de las armas Ah, pues mira que guay Vale Aquí nada Ah, podría haber bajado No Vale Todo lo que se pueda romper Se puede romper así Vale Vamos a ir por arriba De momento Vale Al final Da igual, ¿no? Por aquí Podrías pasar igualmente Solo era Para señalarte Este camino Uh Guardado Sigue comprobándolo De vez en cuando No debe ser Que haya alguna zona Vale Vamos de momento Por aquí A ver Esa entrada Esto se puede hacer Cualquier enemigo Este parece que no Ajá Por cierto Creo que no me han dado Mejora de daño ¿No? Lo de que Todas sus armas Hacen más daño Eso no me lo han dado Uh, mira ¿No? Uh, parecía que sí Ahí Algo secreto Tenía que haber Si no, esto no estaría aquí Uh Uh Vaya Nada No sabemos No, por aquí No, por aquí no puedo pasar Tampoco No sabemos descifrarlo De momento Uh 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 Pero nada más Seguro que son secretos Que necesitas Más cosas Para Para cogerlos Creo que Atrás teníamos más caminos Así que de momento Estamos Servidos De direcciones Ahora solo es Encontrar una buena Ahí arriba Ahí arriba Puede ser que haya algo No Otro guardado Jorín Qué animalada Hay un montón Me gustaría subir Pero no puedo Eh Uh Vale, vale, vale Ah O sea Cuando esto Parpadea Uh Trace Da la vuelta Este lugar ser Artefacto Como una especie De ruptura dimensional Y si aquí hay algo Que necesito No Es peligroso Restos Desechos Provocados por la brecha Aquí hay algún tipo de radiación O algo así Bueno Esto no me tranquiliza mucho Voy a avanzar Claramente Parece Que está en 8 bits Me gusta el concepto De Y si hay algo Que necesito O sea Ahí sí Vale Bueno Si he podido pasar Es porque Algo hay Además está dentro del mapa No sé por qué pensaba Que estaba como fuera Pero no Está dentro Uh Un toque más Y me matan Que tienen mucha vida Las Tienen mucha vida Hacen mucho daño A las pelotas esas Ah Son infinitas Vale Vale Al final me he pegado Si puedo pasar rápido Vale Vámonos Vámonos Vale Para esto es lo mejor Es distancia No me recuperan vida No me recuperan vida Eso siempre te dan Curación Eh Eh Ah Jolín cuantos caminos Tú Ah nada Otra vez Otra vez Oh Uh Está todo Como bugueado De momento De momento para arriba Hasta que no me detengan Que va a ser pronto Uno La corrupción Han llamado A los bugs Bueno Ahora siempre En cualquier lado Que haya bugs Podemos ir O sea que Uh Mira De salud Y ya está Eh Pero un Dos de cinco Ya está ¿Solo esto? Bastante triste Bueno Nos queda un camino Por ver Aún nos queda Aquí a la Aquí arriba Que vuelve a haber Donus No Los podemos inertizar Ah Los hacemos más lentos Siguen haciendo daño Pero son más lentos Podrían dar vida Los Las cosas Estas 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 A ver No porque la gente O sea No porque te curarías Todo el rato Pero No sé Como es rojo Fíjate Que Se me había olvidado Que estábamos Viéndolo todo En En pantalla De De tubo Hostia Yo he llegado A tener una pantalla De tubo Quiero eso Quiero eso Sea lo que sea No me alcance Aumentamente el alcance del arma Si procede Si procede Imagino que A lo mejor no funciona Para este arma En concreto Eso es No se fastidian Fíjate A distancia Son los enemigos más fáciles Nada Hay que caminar un poco así Para comprobar Porque nunca sabes bien Que terreno Puede Funcionar O no Con esto Esto es una pasadita rápida No se No se donde estoy yendo La verdad Estoy bastante perdido Mientras pueda seguir yendo Para adelante Uy No quería caerme Uy Que me mato Quería ver Aquí Nada Vale Es que tienen Muy mala fe Estos Uf Pues estoy lejísimos Ahora Ahora si que llevamos Una hora Creo que lo voy a dejar Justo aquí Y vamos a ver Si podemos ir Por otro sitio Antes de volver A esa zona A la zona corrupta A ver Porque seguimos aquí No La zona esta Está como fuera De Configurar aviso Aviso de que A lo mejor para Aviso actual Sí Avisos de Rollo Aquí hay algo Puede ser Que puedes meter Dos avisos Que curioso Pero aquí no está El mapa De Mira notas A lo mejor Las podremos traducir En algún momento Vale Pues no Lo vamos a dejar Justo aquí Y Próximamente Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós